Hola amigos de YouTube, hoy día les voy a cantar una canción de Frozen y la voy a bailar, así que ojalá que les guste. Hay que seguir en la soledad un reino y la reina vive en mí, el viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. Vivirme así, me quedo aquí. Libre soy, libre soy, es parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es. Y los miedos que me acaban, muy lejos los dejé. Lejanía me haces bien, ya puedo respirar. Lo sé, a todo renuncié, pero al fin me siento en paz. Libre soy, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy.